Bienvenidos a nuestro podcast y en el día de hoy vamos a conversar acerca de los 5 beneficios que recibes al estar tu propiedad en exclusividad con nosotros, con Prestige Panamá Real. Bueno Evelyn, para empezar, muchas personas dicen no quiero exclusividad, pero en realidad es porque no entienden qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Vamos a mencionarles 5, hay más pero son para nosotros las 5 más importantes. Pero ¿te parece que definamos antes para nuestros clientes qué conlleva una exclusividad? Básicamente sería decirles que su propiedad va a estar en manos de un solo corredor, en este caso nosotros, Prestige Panamá Real, y quienes vamos a hacer todos los esfuerzos y utilizar todas las herramientas para lograr la venta de su propiedad en el mejor tiempo posible y en los mejores términos de mercado. Yo les voy a decir una frase que yo le dije a un cliente. Si usted toma la exclusividad con nosotros, nosotros tomamos su propiedad como si fuera de nosotros. Queremos lo mejor para esa propiedad, máximo beneficio en el menor tiempo posible. Ese sería el resumen, pero vamos a irnos en los detalles. El punto número 1 que tengo anotado aquí, mayor exposición en el mundo de mercadeo. Mi especialidad es mercadeo. ¿Qué pasa con esta exposición? Cuando nosotros recibimos la propiedad, nosotros vamos, tomamos fotos, tomamos videos, y de ahí nosotros tenemos que exponerlo al mundo y tenemos que llevarlo a la mayor cantidad de ojos posibles para que se enteren que esa propiedad existe. Y si tiene alguna ventaja, dársela a conocer a nuestros clientes. Entonces, nosotros, entra en nuestro canal de YouTube, que nuestro canal es uno de los canales en Panamá que más tiene seguidores, y en Chiriquí es el que más tiene, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Tenemos base de datos y vamos a exponenciar. Además de eso, una de las especialidades de nosotros, de lo que yo hago aquí en la parte del mercadeo, es agarrar esta propiedad y hacerle una publicidad pagada, que nosotros podemos llegar a donde queramos llegar. Ejemplo, tú tienes una propiedad que es más enfocada a los americanos. Bueno, yo se la enseño solamente a los americanos o a personas panameñas que tengan la capacidad de comprar esa propiedad. De repente su propiedad es una propiedad comercial. Yo no se la voy a enseñar a alguien que está buscando casa. Yo se la voy a enseñar a todas las personas que son comerciantes, que son independientes, que están buscando algo como eso. Por eso es que el mercadeo, al exponenciarlo, llegamos a más cantidades de clientes, pero al público correcto. Y esa es una de las claves para nosotros poder colocar la propiedad con rapidez y con el mayor valor posible. Así es, porque como tú lo mencionas, Bullion va más allá de solo hacer publicidad pagada, porque eso lo hace cualquiera, hasta desde una cuenta personal. Sin embargo, entender el mercado, entender las estrategias, entender tu mercado meta y conocer acerca de todos estos temas que están relacionados a porcentajes de exposición. Eso es toda una ciencia. Por eso es el neuromarketing y de saber cómo le vas a llegar a ese cliente. Porque, en definitiva, no es lo mismo vender una propiedad de 100 mil dólares a vender una propiedad de 10 millones de dólares o de un millón. Porque, obviamente, los requerimientos de tu mercado son distintos, las necesidades y la manera en cómo proyectas la venta de esta propiedad es completamente distinta. Así es. En el punto número dos, segunda ventaja de tener la exclusividad con nosotros, es que va a manejar un solo corredor. Explícale, Evelyn, ¿qué significa eso? Esa parte la quiero explicar yo porque al manejarse con un solo corredor, tú, básicamente, pongámoslo en un ejemplo, centralizas esto a través de este corredor, a través nuestro. Pero eso quiere decir que todas las propuestas, todas las ofertas, todas las consultas van a llegar a través de un solo corredor, lo cual evita que tu propiedad se prostituya en el mercado. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver muchas veces, y es lamentable, de que corredores de repente, por, no sé, no, mañas, estrategias, de repente el vendedor les dice, no, que yo estoy vendiendo la propiedad en 250 mil dólares y te la encuentras en portales inmobiliarios publicados en medio millón, ¿no? Cuando lo interesante aquí es respetar los lineamientos de trabajo que te dio el dueño de la propiedad, entonces eso genera especulación, pero una especulación negativa. ¿Por qué? Porque el que la vio en el portal inmobiliario dice, no, pero es que aquí está en 500, pero si llamo al letrero del dueño, el dueño me dice que 250 mil, y si llamo al otro corredor ese me dice que 315 mil, y comienza como ese juego sucio, y al final terminas recibiendo llamadas de la secretaria del que quiere comprar, de la esposa del que quiere comprar, del que quiere comprar, no sabe si es un fraude, si no es un fraude. Entonces, lo que hace es espantar un interés real. Entonces, al tenerlo centralizado con un solo corredor en exclusividad, uno, te asegura de que estén cumpliendo con el precio que tú les diste, de que no se genere una especulación negativa de tu propiedad en el mercado, te aseguras de que ese corredor realice la debida diligencia de quién es el que está presentando una propuesta, si es dinero limpio, si no es dinero limpio, de qué manera va a comprar, y tres, pues básicamente ahuyentas a los que andan especulando o humeando, solo para saber por qué quieres vender, cuánto es un precio y a cuánto van a vender ellos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y te permite pues mantener serio con tu propuesta de venta en el mercado, porque estás trabajando con una compañía que tiene muchos años, que tiene reconocimiento, y pues que obviamente tú sabes que están haciendo las cosas sin generar una especulación negativa. Así es amigos, así que ya saben, un solo corredor. Vamos en el punto número 3. En el punto número 3, al tener una exclusividad con nosotros, usted recibe unos servicios extras, unos trabajos extras que se hacen a la propiedad, que para cualquier otra persona tienen que pagarlo. Ejemplo, el 3D. Si es una propiedad, que es una casa, es un local comercial, nosotros podemos ir con nuestro 3D, hacemos las tomas, y este 3D le permite a la persona, desde cualquier parte del mundo, entrar a la propiedad, verla, caminarla, puede medir, puede hacer todo lo que quiera, como si estuviera allí físicamente. Eso ayuda mucho como si una persona que está en Panamá, y usted tiene una galera, y yo le hago un 3D, la persona en Panamá inmediatamente se da cuenta cuál es la altura, y si es la altura no le funciona, no lo va a hacer perder tiempo ni al dueño, ni a mí, ni nada. Simplemente se dio cuenta que la altura no da, porque él lo puede medir en el 3D. También nosotros hacemos videos aéreos. Videos aéreos son interesantes porque le da una perspectiva de qué es lo que hay alrededor. Si de repente la persona anda buscando naturaleza, y tiene una casa en el centro, y lo que ve es puro bosque, lo está logrando. Tiene una perspectiva más ampliada. Si es un local comercial, oye, mira, está cerca del área comercial, cerca del parque. Eso es lo que yo ando buscando. Los videos aéreos ayudan mucho. También nosotros tenemos videos que son 360. No es igual que el 3D, es 360. Se graba con una cámara especial, que cuando usted está viendo el video en YouTube, usted puede girarlo y ver donde usted quiera ver, porque la cámara está grabando todo, y si yo voy hablando solo con un plano fijo, yo voy enseñando el frente, pero usted dice, no, yo no quiero ver el frente en este ángulo, sino que quiero ver el techo para ver el foco, usted lo puede mover y verlo. Así que todos estos servicios extras, nosotros les brindamos con la exclusividad. Así que es un beneficio mucho mayor, con mayor alcance, y le da un profesionalismo, le da un toque a su propiedad, porque la persona sabe que lo que está viendo fue hecho con algo exclusivo. Así que pasando al punto número 4, es súper interesante, y para mí es como de los detalles que las personas saben y no saben, sería que la asesoría legal y financiera, y aquí hago el paréntesis antes de que Evelyn llegue a desarrollar el tema, yo puedo tirar así a un cálculo con todos los clientes que hemos atendido, pero el 75% de las personas no sabe qué está sucediendo con su propiedad legalmente y financiera, no lo saben, lo descubren con nosotros. Evelyn, ahora sí amplía ese punto. Sí, esta parte es muy sensitiva porque es la parte donde interviene la asesoría fiscal, la asesoría legal y obviamente la asesoría financiera, cuando hay parte de financiamiento, una compra o una venta de una propiedad. Y lo que tú dices es que muchas veces las personas no saben que una propiedad básicamente se vuelve como un miembro más en la familia, y con esas propiedades suceden cosas, las propiedades generan impuestos municipales, generan impuestos a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y otras muchas cosas, que cuando no tienes el conocimiento, cosas tan básicas que dependen de, por ejemplo, si tú no sabes cuánto tú debes en impuestos a esa propiedad, y ya tú le diste un precio a tu comprador, y tú no contemplaste cuánto debes en impuestos, o sea, eso puede ser un total fracaso, una operación. Entonces, es muy importante que al estar con un solo corredor, este corredor realice una radiografía exhaustiva de la propiedad de ver temas como valores catastrales, si esos valores catastrales están actualizados, si están dentro de una sociedad, de una fundación, si esa fundación se encuentra al día con sus tasas estatales, cuándo fue la última vez que pagaron, cuándo fue los impuestos que se generaron, si la sociedad que vende está activa, si no está activa, si la suspendieron, por qué la suspendieron. O sea, pueden ser muchísimos diagnósticos que salgan de esto, y obviamente nosotros antes de listar y sacar una propiedad al mercado, nos aseguramos de que toda esta parte esté resuelta, o que por lo menos el 95% de todas estas situaciones estén resueltas, porque de nada te sirve suscribir un contrato de promesa compra-venta con un corredor que probablemente te vaya a cobrar la comisión por delante y que a la hora que te des cuenta de que tienes que pagar impuesto, pero que no lo puedes pagar porque tienes un cobro coactivo dentro de la propiedad, se desapareció. Entonces, pues, todas esas son cosas que hay que contemplar. Y lo que menciono, son solo algunas de las cosas que a mí me ha tocado ver en temas de propiedad. Hagamos sencillo, o sea, dos ejemplos fresquitos que acaban de suceder. Hablemos de una propiedad que el dueño extranjero no sabía que tenía que pagar tasa única y otras cosas. Háblales en general de este tema. El cliente nos contacta porque quiere vender una propiedad. Supuestamente, pues, tenía todo en orden. Sale el comprador, una muy buena oferta. Y le digo, también los papeles de la propiedad para hacer la diligencia de vida y verificar. Y cuando vamos a ver, le digo, esta propiedad no se puede vender. Y me dice, bueno, no se puede vender de manera inmediata. Hay asuntos que resolver. Le debes al Estado cerca de 9.000 dólares. Me dice, no puede ser si la propiedad a mí me la vendieron por un valor catastral muy, muy bajito y yo sé que no tengo que pagar impuestos. Le digo yo, sí. Eso fue lo que te dijeron para venderte la propiedad. Pero la parte que no te dijeron es que te la vendieron dentro de una sociedad anónima, que es una persona jurídica y que por año paga 300 dólares de tasa única. Y como no los has pagado desde el año 2008 a esta parte, generó cargos, recargos, intereses y en consecuencia una suspensión a nivel de registro público que te impide hacer cualquier tipo de transacciones con la sociedad y con la finca. Y que obviamente estás expuesto a cualquier tipo de cobro coactivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando tú le dices eso a la persona, le cae como un balde de agua fría y se queda con su comprador en la mano, con su oferta y con la gran noticia de que debe un montón de dinero. Esta es una de las más recientes que me ha tocado ver. Pues es lamentable, son cosas que se pueden evitar y que obviamente que tú dices que no, ya yo no voy a poder vender en 200 mil dólares porque ahora debo 9 mil. Bueno, entonces ahora mira, lo mínimo que puedo venderte es por 210 porque yo necesito recuperar parte de ese dinero que yo no sabía. Te permite establecer un precio que vaya cónsono con tus compromisos económicos, pero que te permitan mantenerte a la vez dentro del valor mercado. Porque también si te vas a poner especular en el precio solo porque tú debes un montón de plata, tampoco la vas a vender. Entonces tiene que ser alguien que conozca el mercado. Para eso estamos nosotros. Vamos a darle otro ejemplito más. Una persona que nos conoce asumió que ir a comprar directo y escuchando a una amistad sobre cómo manejar los valores de la propiedad terminó. Usualmente, y volvemos nuevamente a valores catastrales, esta persona estaba comprando una propiedad de una cuantía bastante alta, cerca de 350 mil dólares la inversión. Recurre a nuestra asesoría y a nuestra ayuda ya después que básicamente, como decimos un poco en la meña, la trastada estaba hecha. Y me dice, mira, llevo tratando de exonerar esta propiedad no sé cuánto tiempo, no lo logro, me han rechazado la exoneración, quiero saber qué es lo que está pasando. Y yo, bueno, permíteme revisar. Y le digo yo, no, es que por los valores catastrales que tiene asignado tu propiedad, que es una vivienda, básicamente, no se puede acoger a esa ley que le correspondía. No, pero es que a mí me dijeron. Le digo yo, ok, ¿qué fue lo que te dijeron? Y me explica que fue que le dijeron que las propiedades arriba de 200 mil dólares ya no estaban exentas de impuestos inmuebles y que por lo tanto daba igual el valor catastral que se le asignara. Un enredo así. Usualmente, cuando se hace una declaración de mejoras en la venta de una propiedad, cuando es primera vivienda, sin importar el valor de venta de la misma, lo usual es que los valores se distribuyan 80-20. 80% para el valor de las mejoras y 20% para el valor del terreno. ¿Por qué? Porque las mejoras van a estar exoneradas de acuerdo a muchos factores. Puede ser por 5, 10, 15 años, dependiendo el año en que se hizo la obra. Y el terreno va a tener una exoneración hasta 30 mil dólares, que es lo que indica la ley panameña, y arriba de 30 mil uno, pues pagará según la tarifa. No se hizo así desde un inicio. Colocaron unos valores catastrales extremadamente altos para una primera vivienda. Le asignaron casi que 50% a las mejoras, 50% al terreno. A pesar de que al cliente le hemos podido ayudar con una exoneración de una porción de las mejoras por tener un valor catastral tan alto asignado a un terreno, pues la cantidad de la carga fiscal que tiene que pagar en este momento es una suma bastante considerable. O sea, estamos hablando de que si nos vamos a lo que dice el restado de cuenta, son cerca de 35 mil dólares. ¿Escucharon ese número? 35 mil dólares simplemente porque pensó que ir directo a comprar y escuchar la asesoría de una persona no idónea le costó 35 mil dólares. También las exclusividades se dan de dos maneras, y aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis. Estamos hablando de que la persona no den exclusividad para su propiedad, ¿verdad? En la asesoría legal, pues le vamos a decir qué va a pasar con su propiedad, pero también hay exclusividad cuando el cliente quiere comprar. El cliente dice que tenemos clientes que son así. Nosotros compramos con Willion y con Evelyn y yo no veo ni para la izquierda ni para la derecha. Donde ellos me guíen, ahí yo compro, ahí yo hago mi inversión. Así que también hay exclusividad de compra. ¿Y qué beneficios hay? Te vamos a decir todo por delante, todo lo que te puede beneficiar, todo lo que te puede causar problemas o mucho más costo de lo esperado. Y eso es algo que yo creo que nuestra audiencia, nuestros clientes y amigos pueden estar seguros, que eso es un valor adicional que no tiene precio. El hecho de que nosotros siempre vamos a preferir una relación de amistad, una relación comercial con un cliente antes que una comisión. Porque para nosotros, muchísimo más, o sea, no es uno, son varios los clientes a los que le hemos dicho, oye, mira, esa propiedad tiene esto, esto, esto y esto y esto. O sea, busquemos invertir junto a ti o contigo o compra en otro lugar, pero aquí no o aquí sí o si lo vas a hacer, toma en cuenta estos puntos, porque obviamente nosotros hacemos las recomendaciones, pero el cliente, comprador o vendedor es quien tiene la última decisión. ¿Pero qué queremos transmitirles con esto? Que nosotros jamás vamos a obviar información solo por cerrar un negocio. O sea, vas a recibir toda la información. Lo bueno es lo malo, pero ahorita tengo una transacción con una cliente que me llama y me pregunta, ¿y qué pasa si yo lo hago así? Yo dije, bueno, pasa esto y esto y esto. Si tú quieres cambiar el instrumento de pago, asumes estos riesgos y es un salto de feo. Y me dice, eso quiere decir que puedo perder la plata. Yo exacto, pero si tú lo quieres hacer así. Y el cliente te pregunta. Por eso es que tú vas al médico, tú tienes que usar las recomendaciones médicas. El médico te dice, no, si usted quiere bajar los triglicéridos, haga esto, esto y esto. Y así tú vas en contra, pues esa es decisión tuya, tú asumes las consecuencias. Pero recalcar siempre que de nuestra parte el cliente siempre va a recibir lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo interesante y lo realmente bueno de esa propiedad. Y sobre todo, no como una visión de ahora, sino una visión a futuro. Porque recuerden que cuando ustedes invierten en real estate, en el sector inmobiliario, es pensando una rentabilidad a futuro y esa rentabilidad crece con los años. Ese es, digamos que el principal foco de invertir en bienes inmuebles. Y ahora en el último punto, el punto 5 de los beneficios de tener tu exclusividad, es la prioridad del listado. La prioridad del listado simplemente es que su propiedad, siempre alguien que pregunte acerca de su tipo de propiedad, siempre va a salir primero. Oye, que yo estoy buscando una casa de venta en Boquete. ¿Usted tiene una exclusividad con nosotros? Aquí está, aquí le tengo esta. De primerito. Eso es lo que nosotros llamamos un premium properties. Que obviamente va dirigido también a un listado premium de inversionistas que también tenemos, que también manejamos. Que muchas veces estas propiedades ni siquiera salen a un website, no salen jamás a un Instagram, jamás tuvieron un letrero. Oye, pero ¿cómo tú compras esa propiedad? No, es que bueno, Willion me avisó directo. Willion dice, lo voy a avisar a tres. Esta propiedad se parece en lo que invierte fulano. Voy a mandársela para ver si le interesa. Y es así como se manejan ese tipo de propiedades en premium properties. Sí, así que la prioridad del listado es que su propiedad, las exclusivas, siempre van del primero. Alguien preguntó, mira, aquí tengo esta. Estos son los beneficios. Aquí te mando el 3D. Explóralo. ¿Quieres ir a verlo? Saco una cita. Se hace un análisis profundo, se le entrega al posible cliente y él decide si sí o si no. También a veces hay propiedades que no son tan fáciles de vender, pero sí tienen una proyección interesante, por lo menos en nuestro website. Las propiedades entran y rotan y se van enterrando. Estas siempre van a quedar en la página principal porque quedan como propiedades exclusivas. Así que, bueno, amigos, esos son cinco beneficios que tenemos para ustedes. Obviamente tenemos más, pero no queremos hacer un podcast de una hora hablando de todo, de todas las cosas que ustedes pueden recibir al tener la exclusividad con nosotros. Así que, bueno, amigos, ya saben, si necesitan comprar, alquilar o vender su propiedad, no duden en contactarnos y nos vemos en el siguiente podcast.